también podrías ser titular. Pero justo, el titular hoy es Molina y al lado Fernando Beltrán, que era el proyecto de las canteras, el que le estás dando oportunidad y que había hecho muy bien las cosas, entonces lo vas a tapar. Mira, en descargo de Ricardo Peláez, él cuando llega y es presentado en esta conferencia de la semana pasada, indica que iba a meter en problemas a Luis Fernando Tena, esto hablando de una forma buena, ¿no? Que lo que quería era que el técnico tuviera el inconveniente de decidir a quién iba a poner en la cancha en cada partido. Y lo está consiguiendo ya en algunas posiciones. Lo del Gallito Vázquez viene tal vez a ser suplente, pero también con esa gran oportunidad de ser titular. Hay competencia, es lo que quiere generar Ricardo Peláez en el plantel. Estoy totalmente de acuerdo que hay otras zonas que más deberían de preocupar el director deportivo de las Chivas, como el centro delantero, que evidentemente si se va al ampulido, todavía está la posibilidad de JJ Macías, pero una de esas ni ninguno de los dos se queda. Entiendo la competencia interna, pero para mí dicen muy claros los titulares, ¿no? O sea, si llega el Gallito y va a acompañar a Molina en la media cancha, le va a pasar. No será Miguel Ponce. A Erika Aguirre tendrá que ver allá delante. No, me queda claro, pero la competencia existía. Está armando un buen plantel, Concho. ¿Qué es lo que quiere todo equipo? Tener un titular y un suplente de calidad. Y hay varias posiciones en las que en este momento, si se confirman estos refuerzos, las va a tener el equipo de Chivas. Si teníamos esa competencia hasta hace una semana, con los refuerzos que iban a llegar, era la parte que importaba en los delanteros, en la gente que definía, en la gente que necesitaba hacer goles. Hoy, adelante están otra vez muy flacos y atrás se siguen encartando. Que todavía no termina esta ventana de transferencias. Si se va Pulido, podría llegar a JJ Macías. Y si venden a los dos, si venden a JJ Macías y si venden a Alan Pulido, estás hablando de aproximadamente unos 20 millones para conseguir un buen delantero. ¿Cómo no? Porque ya te llegó Aguirre y va a llegar el pocho. Pero eso es presupuesto aparte. Estos jugadores ya estaban contemplados. El pago de Macías es por jugadores. Ya estaban contemplados. JJ Macías y Pulido, eso es aparte. Lo de Erick Aguirre, lo de Víctor Guzmán, lo de Antuna, ya estaba por otro lado. No, señor. Lo de Antuna. Silvia Pulido acaba de salir. Por eso, pero no se ha vendido. Ese dinero no estaba contemplado para pagar otros refuerzos. No se ha ido. Pero si se llega a ir, escúchame.